hola compañeros radiestesistas cómo están muy buenas tardes buen provecho si es que se encuentran en la hora de la comida este hoy les quiero enseñar algo muy muy bueno este anteriormente había hecho un vídeo un vídeo cómo se hace un aerómetro pero hoy vamos a hacer otro que está un poquito más práctico más durable y nos sirve mucho en nuestras búsquedas lo primero que vamos a necesitar vamos a necesitar este alambre si galvanizado de éste lo consiguen en cualquier ferretería si ese es el 3.3 milímetros lo piden así ese es con el que amarran las las santanes aéreas de ese tipo viene el grosecito porque hay uno más delgado viene el grosecito déjenme ver un mensaje aquí que están aquí marcando bueno vamos a necesitar eso un tubo de cobre puede ser de media tres cuartos cualquiera de dos medidas para que lo puedan agarrar bien también puede ser este de de pvc o de madera si el poño aquí le vamos a dar unos 15 centímetros si aquí unos 15 centímetros de largo vamos a ocupar los tapones uno perfurado así como éste y el otro este normal la otra tapa normal una rondana un tornillito de que será de un octavo más o menos un octavo por una por medio de largo en alambre vamos a utilizar este más o menos aquí tiene un metro veinte me parece si nos sobra es mucho mejor bueno vamos a iniciar lo vamos a enderezar lo más que se pueda algunos han de saber o no han de saber qué es este el aurometer mucho le opciona el nombre de biotensor pero su nombre es aurameter si no sé por qué le cambian el nombre y para qué se usa el aurameter normalmente o para qué es normalmente se usa para medir el aura de las personas si eso es para lo normal la que se usa pero también este si lo se usa también para el Feng Shui este también este tiene sus cosas para para qué se usa y ahorita en la radiestesia también este lo estamos usando para buscar metales si me ha resultado muy 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 efectivo a mí yo lo uso como un segundo este dispositivo para para confirmar un punto si si para confirmar este un punto este si me marca si es si es bueno ese punto o o de plano no vale la pena escravar si yo normalmente voy con mi gelocator o mis varillas y este lógico me fijo que que me está marcando pero no está mal este tomar otro punto de referencia o otro instrumento y verificar también así como este bueno ya lo enderecé más o menos ah y también vamos a necesitar este sal de grano ya se los digo al último para qué es voy a bajar aquí un poquito la cámara para que se alcance a notar vamos a agarrar aquí un cachito la puntita es que la puntita vamos a hacer un doble de aquí así miren espero que se note este para qué no va a servir para tomar para que pase aquí el tornillo ok después de aquí la vamos a tomar así déjenme acceder un poquito más aquí el doble que estoy haciendo fíjense como lo estoy tomando lo agarro así donde aquí digamos aquí va el tornillo lo agarro aquí con las pinzas así que lo agarre plano y le dolo hacia ya sea hacia acá o hacia el otro lado a ver miren después de aquí le vamos a calcular más o menos al centro del del agujero por decirlo así hacemos otro doble que nos va a quedar así espero que se alcance a notar bien ahí miren lo pongo a ambos ángulos para que se note porque este porque aquí vamos a meter el tornillo para que nos quede este huequito y podamos meter el tornillo ahora de aquí vamos a dejar unos unos dos centímetros dos centímetros ahí vamos a hacer otro otro doblez de igual manera que hicimos el otro hacia el mismo lado se pueden ver y de aquí igual más o menos a igual unos dos centímetros vamos a hacer otros dos centímetros de aquí a aquí no va a ser un doblez como tal porque lo vamos a enrollar ya sea en un tubo de de media o uno de tres cuartos para que vaya quedando bien la bobina que vamos a hacer yo en particular me gusta un poquito grueso así que voy a agarrar este por la mientras lo vamos a agarrar aquí con firmeza y aquí le vamos a empezar a dar vueltas miren, miren como va a quedar ahí le voy a dar más vueltas ahí nos quedó van a decir cuántas vueltas denle ocho vueltas ya que lo saquemos de nuestro tubito pues lo cerramos así de esta forma y miren miren que que bonito queda y firme queda la bobina en esta parte donde les dije que dejaron otros dos centímetros si se fijan lo está agarrando desde acá así no entonces no nos queda centrado entonces de aquí vamos a agarrar y lo vamos a centrar si ahí lo sentaron así el último espiral lo vamos a separar un poquito y vamos a ir enderezando lo demás recuerdan que les dije que medía uno uno veinte este alambre ahorita lo corté así para para ver que tanto me sobraba y para que lo corten más o menos hasta una a una medida o lo pidan de una medida nada más aquí lo enderezando nada más que se pueda que nos quede más o menos estético igual de esta última de esta última espiral lo vamos a tratar de enderezar hacia el centro y y y ahí está miren ahora de aquí a la punta lo vamos a dejar en 30 centímetros ahí está, ya le corté el sobrante y dejen ver que tanto nos sobró fíjense, nos sobró 25 centímetros nos sobraron aquí o sea que con un metro con un metro le sale perfectamente su su bobinita con un metro ahora vamos a poner el tornillo en esta parte de aquí yo tengo uno aquí está un poquito de grancito por eso les digo que con uno de media está muy bien ok, miren esta es de una pulgada pero con uno de media está muy bien lo metemos así de esa forma donde les dije vamos a poner una rondana luego la tapa y la tuerca adentro la voy agarrando para irle dando vuelta y lejos y su fortuna y ustedes no se desesperen, es muy fácil de hacerlo y lo que se requiere, pues no es caro quería hacer caro la cámara, pero en una de esas me ando picando un ojo bueno ya que está apretadito, miren ya está apretado aquí ahí nos queda muy bien ahora la tapita, ya la colocamos en el tubo de cobre de esta forma yo uso estos porque recuerden que ya les enseñe a hacer estos tubos estos mangos, adentro llevan plomo llevan plomo, por ahí hay un video, el que lo quiera checar, ahí está adelante también ya he explicado por qué llevan plomo así que no voy a entrar en este tema bueno en este caso es el de cobre ahora si lo levanto, es el de cobre pero puede ser con PVC puede ser de madera como pueden hacer de madera se han visto las cucharas de los albañiles las cucharas con las que usan para la mezcla en una ferretería normalmente venden esos banguitos banguitos de madera de repuesto para esas cucharas esos banguitos los pueden comprar y se los pueden poner aquí también les queda muy bonito así bueno aquí ya más o menos lo enderezan este les queda, debe quedar aquí más o menos inclinado poquito no mucho ahora van a decir así ya está completo en un video anterior yo le había puesto aquí un un péndulo si tienen el péndulo también se lo pueden poner no hay problema pero que pasa aquí lo estamos usando más que nada como un contrapeso porque si lo dejamos así nada más no vamos a notar la diferencia de cómo se nos mueve esa es una cosa la otra ¿por qué la sal de grano? aquí tengo sal de grano más que la tengo envuelto lo van a hacer igual lo van a envolver con menos lo van a envolver y ya se lo meten aquí a la punta sí, miren aquí se la puse ya a la punta puede ser menos entonces ahora de esta forma ya acabamos con esto ya aquí tengo mi pepita lo voy a poner aquí vean como está girando que si yo le quito la la sal igual hace su movimiento pero muy notorio apenas no se alcanza a notar muy bien entonces por eso le ponemos la sal y aparte la sal de grano no sirve para discriminar entonces tiene dos funciones aquí la sal de grano discrimina y aparte hace que se note más este hacia donde va nuestro nuestro giro sí, por ahí tengo otro video también este de cómo deben practicar con este en mi caso a mí me da las cosas buenas este buenas de valor me las marca contra el reloj y las cosas que digamos un fierro común me las marca a las manecillas del reloj tú practica en tu caso puede ser diferente puede ser al revés o puede ser igual que a mí entonces eso lo deben de chacar ustedes nada más para que sepan diferenciar cuál es lo este las cosas que de verdad valen la pena y saber si va a escapar o no si vuelvo a repetir yo lo uso como una segunda opción para para confirmar mis mis puntos si por ahí alguien me preguntó este déjeme ver quién fue no recuerdo quién fue Diego Gamis si este mira vi tu mensaje te respondí claro voy a hacer otro video aparte de este este lo estoy haciendo porque se me hizo mucho mejor así así con este material y ponerlo con el tornillito todo así con este acabado que el video anterior claro el video anterior es porque yo trataba de buscar un mejor material para hacerlo y he visto que les gustó me han preguntado varios por él y la pregunta de él es qué distancia tiene no te voy a mentir no he checado exactamente qué distancia me pueda dar ni la profundidad profundidad este si viene siendo buena ¿por qué? porque yo con las varillas o mi gelocator este pues voy para grandes profundidades ¿no? este y tiene ahí si tiene buen alcance o sea si le alcanza el gelocator o las varillas también este porque me lo está confirmando igual pero a distancia ahí si voy a hacer un video para checar la distancia igual con mis mis piezas yo te practicas para ir checando más o menos la distancia que me va detectando las cosas ¿si? por si lo quieren ustedes usar este nada más solito o o como yo este en mi caso que lo uso como una segunda oposición bueno pues espero que les haya gustado que les agrade si les gusta denle like los nuevos suscríbanse este he estado un poquito ocupado en cuestión para hacer videos pero ya me he atado en hacer este otro pues aquí les traigo este vi que les gustó está un poquito mejorado tiene mayor durabilidad y muy efectivo ok si tienen alguna duda me dejan en la casilla de comentarios ahí déjenme sus preguntas con mucho gusto ya saben que yo les contesto ¿si? y en otra mano les mando un fuerte abrazo y mucha suerte en sus sus búsquedas que estén bien cuídense un fuerte abrazo un fuerte abrazo Gracias.